Desde el discotec el fan DJ Pinocho, organización mix 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 Moso, chamuchero chamuchero, mozo chamuchero chamuchero Pasan mis días tristes y borrachos, pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres, chica chivica presumida Trato de olvidarte y no consigo, por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito, paso mis días solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Moso A ver las coquetas como se mueven Coqueta, coqueta, enamoraste a mi corazón Coqueta, coqueta, voy a perder el control Control Los que se quieren divorciar con papas Chamuchero, chamuchero Me quiero divorciar, me quiero divorciar, me quiero divorciar de mi mujer esta noche Me quiero divorciar, me quiero divorciar y así poder gozar mucho más de una noche Mi novia me dijo que se iba con unas amigas Me encuentro en el baile y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, que desilusión Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogar en cerveza, todo es de dolor Tengo poca plata, tengo poca plata, tengo poca plata, tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogar en cerveza, todo es de dolor Mozo Mozo Una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno, la tengo que olvidar Chambullero, Chambullero No mientas más, andate de acá No quiero verte, le dijo mi mamá Que tengas suerte, borrate, borrate Mejor perderte, Chambullero, Chambullero No mientas más, andate de acá Chambullero Chambullero No mientas más, y textos No mientas más, y a las veces No millas más, y te Anh